¡Ah! ¡Mi perro Kuki está en el fondo de la piscina! ¡Ah! ¿Y dónde están Estrella y Luna? ¡Uf! ¡Qué rollo! ¡Uf! ¡Me aburro! Chicos, esto de no poder salir de casa es un rollo. Yo ya no sé qué hacer. Me aburro, me aburro, me aburro. Me aburro, me aburro, me aburro, me aburro. ¡Ay! No sé, no sé qué puedo hacer. Yo ya no sé si darle un masaje a esta manta o qué hacer, chicos. Voy a ver qué está haciendo Kuki. Kuki, tú te aburres mucho. Kuki, yo sí. ¡Ay, Luna! Yo también me estoy aburriendo. No sé si tengo sueño, tengo hambre o qué es lo que tengo. Pero, ¡ay! ¿Sabes qué te digo? Que me aburro, me aburro, me aburro. ¡Ya está! Tengo una idea, Luna. Le vamos a gastar una broma a Lola. ¡Ah, sí! ¡A ver, a ver! ¡Soy todo a oídos! Espera, espera. Vamos a llamar a Kuki. ¡Kuki, ven! ¡Voy, voy! ¿Qué pasa? Mirad, chicos. Vamos a hacer esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, a ver, a ver, a ver! ¡Ya veréis, ya veréis! ¡Venga, venga, corre, vamos! ¡Empieza tú, Kuki! ¡Vale, vale! ¡Allá voy! ¿Pero qué haces, Kuki? ¡A mí no! ¡Que era Lola la broma, eh! ¡Ah, vale! ¡Uy, perdona, eh! ¡Jiji! ¿A Luna, has dicho? ¡No! ¡A Lola! ¡Ahí, Kuki! ¡Que yo lo echo hoy! ¡A Lola! ¡Acuérdate! ¡La piscina! ¡Ah, vale, vale! Bueno, voy a preparar lo que me ha dicho Estrella. Voy a poner aquí un ojito, aquí el otro, ahora la boca así, perfecto. Y le voy a poner un detallito más, la lengua. ¡Ay, ay! ¿Sabéis quién es? ¿Soy yo? ¿A qué me ha salido bien? Es que parece, parece que sea yo clavadito, clavadito. Y ahora, jiji, ahora lo voy a tirar a la piscina. ¡Oh! ¡Mirad cómo se hunde! ¡Adiós, Kuki cojín! Ya veréis, Lola, ya. ¡Meluda broma le vamos a gastar! Bueno, yo creo que ya lo tengo. ¡Estrella! ¡Luna! ¡Ya he hecho mi parte! ¡Mirad! Bueno, me voy antes de que venga Lola. ¡Ahí va! ¡Que me he equivocado! ¡Que es por el otro lado! Perfecto, Kuki, perfecto. Y ahora, ¿cómo salgo yo de la piscina, Kuki? ¡Espera, Estrella! ¡Espera que no te saco! ¡A ver, con el palo este! ¡Corre que me mojo, corre que me mojo! ¡Venga, venga! ¡Ay, es que para qué te pones! ¡Ay, yo quería ver cómo lo hacías! ¡Venga, sal de la piscina! ¡Ay, qué cansada estoy! Voy a sentarme... ¡Pero bueno! ¿Esto qué es? ¡Meludo desastre! ¡Ay, estos gatos y el perro! ¡Seguro! ¡Voy a descansar un poco! ¡A ver si puedo! ¡Ay, voy a ver el iPad! ¡Estrella, Luna, Kuki! ¡Estrella! ¡Se han metido! ¡Qué raro! ¡Estrella! ¡Kuki! ¡Pues por aquí han pasado porque está todo destrozado! ¡Voy a buscarlos! ¿Dónde estáis? ¿Kuki? ¿Estrella? ¿Luna? ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se me ha dado la piscina? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es Kuki! ¡Es Kuki! ¡Espera, Kuki! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy a sacarlo! ¡Te saco! ¡Te saco de la piscina! ¡Ay, pobre Kuki! ¡Ay! ¡Ay, como pesas Kuki! ¡Ay! ¡Ay, como pesas Kuki! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un momento! ¿Esto? ¿Esto no es Kuki? ¿Es un cojín? ¿Con forma de cara? ¡Ah! ¡Rabia! ¡Rabia! ¿Dónde se han metido estos animales? ¿Dónde está Estrella, Luna y Kuki? ¡No los encuentro por ningún sitio! ¡Ah! ¿Has visto qué cara? ¡Que vio la Luna, Estrella! ¡Madre mía, qué bueno! Y aún falta nuestra parte ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Venga, venga! Bueno, chicos, no os perdáis el próximo capítulo A ver dónde, qué broma le gastamos nosotros a Lola ¡Sí, sí! Por cierto, pasaros por nuestra cuenta de TikTok Buscarnos como Robo, Gatitos, Luna y Estrella Y os divertiréis un montón Y si os ha gustado el vídeo Dadle un like Y no olvidéis suscribiros al canal Y ahora Os vamos a hacer una pregunta ¿Sabríais decirnos De qué era la gorra que llevaba Lola? ¿Lo sabéis? Pues dejadlo En la pestaña de comunidad Del canal Y no os perdáis El próximo vídeo ¡Sí, sí! Que será súper divertido ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Que ya viene! ¡Vámonos, vámonos! ¡Luna! ¡Estrella! ¿Dónde estáis? ¡Vámonos, vámonos!